Si te vas Déjame un recuerdo si te vas Déjame algo tuyo que al final Calme la impaciencia de esperar Si te vas Di que por mi amor regresarás Sabes que en mi alma hay un lugar Un lugar que siempre será tuyo Por si acaso un día tú vuelves Déjame algo tuyo, déjalo en mi cama Déjame tus peces, déjame tus lágrimas No te olvides nunca de lo que ayer fuimos Que con tu partida puedes destruirlo Pero vuelve morena Si te vas Déjame un recuerdo si te vas Déjame algo tuyo que al final Calme la impaciencia de esperar Si te vas Di que por mi amor regresarás Sabes que en mi alma hay un lugar Un lugar que siempre será tuyo Por si acaso un día tú vuelves Déjame algo tuyo, déjalo en mi cama Déjame tus besos, déjame tus lágrimas No te olvides nunca de lo que ayer fuimos Y con tu partida puedes destruirlo Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas ¡Nelson, Nelson! Déjame algo tuyo, déjalo en mi cama Déjame tus besos, déjame tus lágrimas No te olvides nunca de lo que ayer fuimos Y con tu partida puedes destruirlo Oh, si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Ay Dios mío Eh Si te vas Si te vas Te dije que volvías ¿Qué? 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 Gracias.